Uno o dos o tres rangos los que vamos a sortear Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos aquí con un, es un sub supongo Este, es este, de Dame Lajites, vale Este, ah no es este, perdón lo confundí, es este XleoKiller, vale Un saludote compañero Y bueno, vamos a hacer un sorteo como bien ya lo pudieron ver en el título Y bueno lo que van a hacer es lo siguiente Vamos a usar el hashtag, este Yo participo Lubino Y bueno este hashtag lo van a utilizar en todo Este, vaya en Twitter obviamente Yo siempre comparto lo que son mis videos Este, cada que subo un video nuevo a Youtube lo comparto en Twitter y en Facebook Este, bueno en este caso lo vamos a ocupar de Twitter Luego haré otro sorteo para los que no tengan Twitter y nada más tengan Facebook Luego haré otro para los que no tengan ni Facebook ni Twitter, lo haré en Youtube Pero bueno esta vez lo vamos a hacer en Twitter Como les digo, vamos a compartir lo que es el video con este, con este hashtag Este, el de yo participo Lubino Y bueno, eh, van a, van a retuitear mi tweet que yo haga Este, publicando mi video Lo van a retuitear, le van a dar este, follow Este, como les digo, lo retuitean Y una vez, oh carajo, no puedo pasarme este, 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 este pedazo, vale Este, como les digo, lo retuitean Y bueno, este, lo van a retuitear con ese hashtag El de yo participo Lubino Lo pueden utilizar para otras cosas, no sé Para comentar otros tweets De, no sé, de alguien más Lo que sea El chiste es, eh, que, que se conozca un poquito el tweet Para, eh, que se haga un poquito Más conocido Y bueno, entre más gente lo vea Este, voy a tratar de hacer Eh, no sé si sea Uno, o dos, o tres rangos Los que vamos a sortear Pero eso va a depender un poquito De cuánta gente llegue a participar Si veo que son bastante gente Pues obviamente voy a hacer más, este Más, más sorteos de rango, ¿no? Eh, si no quieren el rango Aquí en MinLC Que es donde regularmente los doy Y lo quieren en otro, en otro servidor No sé, este Vayan, los que yo llevo a jugar este No sé, este ¿Cómo se llama? Este Eh, NeroCraft Este Hay, hay otro, este No me acuerdo cómo se llama el otro Donde juego B, este Uy, no recuerdo Este Eh, Rolemine Eh, que es otro servidor Donde llevo a jugar Si quieren ahí Un rango, este O quieren que se los pase a otro servidor Con gusto se los pasamos Pero obviamente Deben de De participar Más gente Para que yo haga Ya sea Uno, dos, tres, cuatro Sorteos de rangos Y bueno amigos Eh, como les digo Retuitenlo Con el Con el hashtag Yo participo Columino Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós